Bienvenidos a Liderdeproyecto.com, mi nombre es Jorge Raúl Méndez Díaz y soy consultor en portafolio de proyectos. Precisamente en esta ocasión quisiera comentarles algunos aspectos para realizar una adecuada priorización del portafolio de proyectos para que éste tenga las siguientes características, el de ser transparente, homogéneo, validado y comunicado. Los aspectos que quiero comentar con ustedes o que deben considerarse en un proyecto para la priorización del portafolio son los siguientes. Primero contar con un sponsor de alto nivel que facilite la movilización de la organización para realizar las acciones del portafolio. El segundo punto es establecer un comité directivo con los directores de área de las áreas de negocio, de soporte, de tecnología, de información y el área de administración del propio portafolio. Este comité directivo tiene como función es autorizar la gobernabilidad del portafolio, seleccionar los escenarios que se van a presentar al titular de la organización y obviamente realizar el monitoreo del propio portafolio para asegurar que cumple con los beneficios para el cual fue estructurado. El punto siguiente a considerar es construir y comunicar una visión compartida a toda la organización. Esto es un plan estratégico que conozcan todos los integrantes de la institución. El siguiente punto se deriva del plan estratégico y es establecer los objetivos estratégicos de la organización que deben tener como características ser específicos, medibles, orientados a la acción, únicos, alcanzables y claros. Se deriva de los objetivos estratégicos el priorizarlos. Esto es, que el comité les asigne un peso específico para que se permita a los proyectos medir el impacto que tienen con respecto a estos objetivos estratégicos. El siguiente elemento es diseñar un formato de caso de negocio o business case con información estándar que permita la toma de decisiones. Es decir, información que nos permita en forma resumida el presentar a este comité directivo el objetivo, alcance y los beneficios que va a traer cada uno de los proyectos. Que junto con el impacto que tengan a los objetivos estratégicos permitirá el priorizarlos o ranquearlos en un cierto nivel. El siguiente elemento es definir la gobernabilidad del propio portafolio y esto significa establecer flujos de trabajo diferenciados para proyectos de gran inversión, proyectos mandatorios o proyectos normales. Pero cada organización debe de definir flujos diferenciados. Lo siguiente es definir procesos para el propio portafolio. Estos procesos se pueden dar a un nivel básico, a un nivel de presentación de PowerPoint o de guías rápidas o bien desarrollar todo un manual en el que se menciona alcance, objetivos, los diferentes flujos de trabajo, procedimientos, políticas, etc. Un elemento adicional es precisamente el realizar las acciones de comunicación para difundir los avances y resultados a los grupos de interés en toda la organización. Se puede empezar desde diseñar la imagen del proyecto. Esta imagen del proyecto puede consistir en tener un nombre muy específico por el cual se ha conocido en toda la organización, un lema que lo identifique y que lo posicione y también un logo o una parte gráfica que también sea identificable por todos los miembros de la organización o todas las personas que componen la institución. Por último también es importante tener o difundir los avances y los resultados del proyecto. No sólo convocar el portafolio de proyectos o la presentación de los mismos, sino también comunicar los avances y comunicar los resultados cuando esto se tenga. Con esto, como comentamos, se integran todos los aspectos para realizar una adecuada priorización y para que el portafolio tenga las características que habíamos mencionado al inicio, que sea transparente, que sea homogéneo, que esté validado por toda la organización y que esté comunicado. Mil gracias por su atención y espero verlos pronto en otra participación en líderdeproyecto.com.